...porque nos interesa a todos lo que está pasando en el mundo, estas olas de calor, incendios, bueno, inundaciones, preocupa a muchos y sobre todo preocupa a los jóvenes, que le están exigiendo a los líderes mundiales que actúen en consecuencia, que este palabrerío que escuchamos cada tanto cuando hay convenciones, cuando se reúnen, que lo lleven a la acción. Y esto es lo que va a pasar ahora en la COP26, la nueva conferencia de la ONU sobre el cambio climático. ¿Cuál va a ser el rol de los movimientos juveniles del mundo? Y vamos a hablar específicamente de su líder adolescente, Greta Thunberg, que es ya famosa en todo el mundo, empezó cuando tenía 16 años, ya tiene 18. Y vamos a ver cuál fue su última participación en estos días. El grito del activista medioambiental Greta Thunberg y de cientos de jóvenes preocupados por el futuro del planeta. Ahí la estábamos viendo en la conferencia previa de la COP26, hay marchas en todas partes del mundo. Esta conferencia va a ser en Glasgow, en Reino Unido, ahora en los próximos días. Y estábamos viendo, este es uno de los líderes que estaba, bueno, uno de los expositores que decían, sí, aceptamos que hemos hablado mucho, pero no se está haciendo mucha cosa en realidad. Para revertir el cambio climático. Y sobre todo los líderes más importantes de los países más emisores. Tanto que hablamos de esta promesa de reducir las emisiones de dióxido de carbono. Que bueno, que lo que le dice justamente Greta y todo su grupo y sus movimientos es que cumplan la promesa, cumplan lo que están diciendo. Bueno, el futuro son los jóvenes. O sea, realmente, si no pasa nada, esas futuras generaciones de las que se ven hablando no van a poder ver el mundo tal y como se lo merecen. Entonces, bueno, se habla de movimientos juveniles cada vez más grandes, liderados por la ciencia y una generación emergente de jóvenes científicos que están pidiendo justamente estas respuestas. Recordamos, esta cumbre se va a llevar a cabo del 31 de octubre al 12 de noviembre. ¿Y qué es lo que va a estar pasando? ¿Cuál es la diferencia de antes? Bueno, ahora los países que son 48 por ahora, todavía algunos se siguen agregando, deben informar al resto sobre su progreso o la falta de progreso hacia la reducción de las emisiones y exponer los planes para convertirse en carbono neutral durante la próxima década. O sea, literalmente tienen que sentarse en la mesa y decir, mira, hicimos esto, esto y esto y los planes reales van a ser estos otros, ¿no? Como para poder poner una prueba de que realmente están tomando decisiones. Ojalá que suceda así, ¿no? Vamos a ver. Porque tantas veces hemos escuchado lo mismo. Sí, y bueno, pero justamente, la idea es que esta vez no pase. Greta realmente no tiene muchas esperanzas, no tiene muchas expectativas de que esto pase. Y bueno, lo ha dicho, resumió el último informe del panel intergubernamental sobre cambio climático. Dijo, es un resumen sólido de la mejor ciencia disponible, pero confirma lo que ya sabemos de miles de estudios e informes anteriores. No nos dicen qué hacer, depende de nosotros, cuando se refieren a las nuevas generaciones, depende de nosotros ser valientes y tomar decisiones basadas en la evidencia científica proporcionada en estos informes. Y dice, los jóvenes están leyendo e interactuando con la ciencia y las políticas sobre el clima y la biodiversidad de forma en que las generaciones anteriores no lo habían hecho. Realmente antes no importaba nada. Era como así, fábrica, emisiones, vamos a producir, producir, producir. Y lo que dice Greta es que justamente lo que hay que hacer es un cambio de base, o sea, cambio de políticas económicas, industriales, reales, que es lo que proporcione una modificación real a futuro, ¿no? Sobre todo en este mundo, como les digo, que está dominado por inundaciones, tormentas, olas de calor y que está comprobado que es debido al cambio climático de los últimos tiempos. Dijo Greta, estamos en el comienzo de una extinción masiva, lo único que hablan es de dinero, de cuentos de hadas y de crecimiento económico eterno. Hay que hacer una revolución de las economías, de las decisiones, de la energía, la industria, la agricultura, los servicios financieros, el transporte y muchos más deben transformarse. Y otra de las frases más impactantes que queremos compartir con ustedes, dijo, el cambio climático no es solo una amenaza, es sobre todo una oportunidad, bla, bla, bla. Esto es lo que escuchamos de nuestros supuestos líderes, palabras. Hizo una conferencia donde decía todo el tiempo, bla, bla, bla. Como que realmente es verso. Las palabras que llegan no tienen sentido porque después no pasa nada y que finalmente deben poner sus palabras en acción. La crisis climática es un síntoma de una crisis mucho mayor y el resultado de un problema social más profundo, una crisis de desigualdad que ha sido provocada por el hombre y que se remonta a siglos y que la falta de acción internacional de nuestros líderes, dijo Greta, es una traición. Así que ya vemos, los jóvenes se están movilizando en el mundo en la previa a esta nueva cumbre de Glasgow, que es la cumbre de las Naciones Unidas por el cambio climático. Vamos a ver qué sucede. Pero nos venimos a nuestro país. Perdón, con una ausencia que preocupa. Hay una ausencia que preocupa. Brasil, China todavía no confirmaron. Y la reina Isabel por su estado de salud. Y la reina también. La reina no va a estar, pero va a mandar un videíto y un mensaje para que lleguen. Y faltan algunos. Brasil todavía no confirmó su participación. No, porque Yair entiende que esto... A Yair no le interesa, dice que el cambio climático es un verso. Pero bueno, ya vemos cómo está la selva amazónica en este país. ¿Qué está pasando acá en Uruguay? ¿Te acordás, Clau, que el año pasado vino Ariana Palombo? La líder. Me estaba acordando de ella. La líder de Fridays for Future. Cuando la vi a esta joven me acordaba de ella también. Qué bueno, que justamente siguen el ejemplo de Greta Thunberg y de muchos activistas jovencísimos en el mundo. Y que por la pandemia debieron parar sus actividades. Ellos recordamos, los Fridays for Future es Viernes para el Futuro. Son jóvenes, adolescentes y jóvenes también, que se juntaban todos los viernes en la puerta del Palacio Legislativo con estas pancartas que estamos viendo allí hechas por sus manos y justamente pidiendo a los líderes de nuestro país que tomaran acciones para combatir el cambio climático. Bueno, reanudan sus actividades a partir de este viernes. Van a estar frente a presidencia, me parece. Bueno, ahora les confirmo. Pero comenzarán sus acciones. Sí, en la Torre Ejecutiva ya lanzaron en sus redes el lema No nos vuelvan a fallar. Y nos contaban que van a mandar una delegación de su equipo a la COP. Van a estar yendo a Glasgow. Pero no tienen muy en claro cuáles van a ser los representantes uruguayos. Uruguay va a estar participando de esta conferencia. Dice que no tienen un feedback, no tienen ida y vuelta. Están esperando que les digan quiénes van a ir. También debería participar parte de la población civil en esta conferencia. No saben quiénes van a ir. Así que, bueno, tendremos en los próximos días alguna información, algunos datos sobre la participación de nuestro país en esta COP26. Lo cierto es que es Friday for Future. Pueden ingresar a su página de redes sociales, así como se escribe Friday for Future, y ver todas las actividades que van a estar desarrollando. Son estos jóvenes de nuestro país también pidiendo acciones para combatir el cambio climático. Muy interesantes las propuestas que tienen. No hay que subestimar a estos jóvenes. Saben lo que dicen, tienen razón en lo que dicen, y van a todo ejecutar porque ahí está la sede del Ministerio de Ambiente. Todavía no se han mudado, no tienen edificio propio o locación propia.